Estoy seguro de que si os pongo una imagen de este hombre la gran mayoría de vosotros no vais a tener ni idea de quién es pero seguro que os suena más si os pongo esta imagen o esta otra o incluso esta Hola muy buenas, soy Julio Tornero y hoy os voy a hablar de Javier Botet el hombre tras los monstruos Recordad dejar vuestro me gusta y clicar en el botón de suscripción para no perderos ningún vídeo que suba Javier Botet nació en 1977 en la ciudad manchega de Ciudad Real a los 5 años fue diagnosticado con el síndrome de Marfan una extraña enfermedad que deforma los huesos más concretamente alargando pero esto le confirió en sí un aspecto peculiar, digámoslo el cual tras haber cursado la carrera de bellas artes en Granada le abrió la oportunidad a hacer grandes papeles claramente no le tardaron en llegar ofertas que él no rechazó la primera película en cuestión en la que apareció en sí fue Bajo Aguas Tranquilas después apareció en otra llamada Su Majestad Minor pero sin duda la película que le lanzó al estrellato fue una película dirigida por Paco Plaza llamada Reg tras hacer de la niña Medeiros en la cinta de zombies del director valenciano esta le catapultó sin duda a una gran variedad de nuevas películas gracias a estas películas de reg su carrera se catapultó llegando incluso a Hollywood en su larga carrera aparecen muchísimas películas de terror hasta el día de hoy seguro que muchos de vosotros le habéis visto sin saber que era él pues la gran mayoría de películas de terror siempre se precisa de un monstruo y claramente para no crear un monstruo que se vea fatal después con el CGI deciden contratar a este hombre pasando la cinta de Id como algunos personajes como puede ser el leproso o la del cuadro también siendo el xenomorfo en la última de Ridley Scott de Alien e incluso en la última entrega de Insidious hacia The Keyface su película más reciente a día de hoy es Malaseña 32 en la cual tiene un papel como el fantasma que vive en la casa pero también tiene un papel en el que se le ve la cara y se le reconoce como que es el papel de la persona que les vende la casa a los protas también otra película que se le ve la cara es la de las brujas de Zugarramurdi que es el que está encerrado en las cuevas pero estos son solo unos cuantos ejemplos entre muchos otros así que la próxima vez que veis una película de terror y veis a un monstruo alto y muy largo lo más seguro es que no sea creado por CGI sino que sea Javier Botet así que ya sabéis la gran mayoría de monstruos del cine de terror americano es español ahora muchas gracias por verme si os ha gustado ya sabéis dejar un buen me gusta para coño que se agradece que me gusta ver el que os gusta valga la redundancia y ya sabéis compartir, suscribiros para no perderos ningún maravilloso vídeo porque voy a seguir trayendo vídeos viendo que os está encantando todo este canal me está encantando el feedback que estoy teniendo os agradezco de veras todo este apoyo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!